Pero puede ser que intenten para hacerse vampiros. A ver, miren, si les interese puedo mostrarlo todo, si no seguimos. La verdad, que raro que haya parado. Ya está en una de esas cosas también aquí. Porque hace paradas. Si no, no, pero esta es muy rara. Si no, es que esta parada no... Exactamente. Dice, me pongo de nuevo en pie, vuelvo a ponerme de pie otra vez. La sangre de la vida, el círculo está comenzando. Ah. Pues... ¿Quieren ver los demás? ¿Yo por mí? Lo que la gente fija. La gente sois vosotros, los que estáis callados. A ver, depende. A ver, el vagabundo de ahí que está al frente. ¿Hay algo? No hombre, no, me aguanto el comentario y lo has visto usted. No hombre, no. Madre mía. Señor vagabundo, lo siento. Lo siento, no. No se preocupe, ya fue de masa, no le hemos estado mal. Perdóneme, es que no veo, tengo venta de enojo, ¿no ves? No me mires feo, que te estoy viendo. No. Eh, para que yo que se haga algo. Madre mía. Nada, nada. No, esta gente no se molesta mucho. Tampoco... Pues... Pero coja el dólar al menos. Tal vez, él trabaja y estaba descansando. Vamos un segundo camino al siguiente sitio. Entonces me... Vamos por... Veamos. Si no lo coge, lo coge ella. Ah, la ley de... Si no lo reclama nadie. Por eso digo. Ya que... Vale, creo que más o menos sé dónde está el siguiente. Síganme. Hola, casa pernicio. Qué bonito. Yo tenía uno de esos en Rusia. Ya. Yo tenía un lobo. Miau, digo... Esperate, señora. Y a uno negro. ¿Qué le pasa? Eh, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué? ¿Qué ocurre? Es como que... Quiere que vayamos aquí y de repente se da media vuelta, se va. No. No. Joder, en un hotel. En un hotel. En un hotel. No aquí. Hombre, no. ¿Pero qué hotel ni qué? ¿Para qué un hotel? ¿Está hablando hotel? No sé, es que yo no entiendo. ¿Para qué sí quiere un hotel? Si no, no me equivoco el otro... ¿Cómo? No puede correr los. No puede correr los. ¿Están viniendo? Ah, faltan ellos dos. Bueno, voy antes el perro Cuidado con el pobre perrito No, 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 no Estoy bien, estoy bien Es que SanDenis está lleno de mierda No sé si por aquí Quizás Oye, que se nos han perdido dos, eh Vamos a esperar Vamos a... Vamos a esperar Bueno, antes voy a ver si... Voy a buscarlo por si acaso, eh Que tiene pinta de que no... Ahora vuelve No te preocupes, Tomás Yo no he visto nada Perfecto Me queda todo el puto Me queda todo el puto Me queda todo el puto Estoy bien ¿Hala? Te ha pasado lo mismo, ¿verdad? Uy, no, uy Pero... Pero dejar de pisar la mierda Vamos al rin, anda Vamos al rin, ¿por qué? Dejar de pisar la mierda, claro Es que como nos vaya a caer pisando la mierda Se supone que este salón Lo han comprado, creo No sé No sé, pero... Tengo buenas noticias Dígame Que Valentine va a revivir mucho y muy mucho Oh, mire, genial Unos sitios donde vender Todo lo que sea negocio Exacto Que... Reina Que si usted necesita en algún momento Eno, trigo y tal Que es lo que necesitan para las balas De normal Tiendo a sembrar aproximadamente Y a recoger unas 600 piezas de cada No pregunten No pregunten, no me sé la de parar de trabajar Eh, dame la cuenta No sé, sé lo que es Pero... pues... Ya hablaremos de negocios así yo ¿Qué le parece? Me parece bien Yo seguramente me acople, así que... Ya... Si no, usted viene ya en compañía Si Viene en el pa... En el pa... En el pa... En el pa... Cuidado la valla Quedado 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 la valla Ah, esta es la imprenta Eh... Eh... Si De hecho Es bastante amplia, si le soy sincero No, ya, ya me imagino No, ya, ya me imagino Vine aquí para comprar más periódicos para el señor Chilo Y bueno... Bueno, bueno... La niña casi me pone una cruz Yo dije... Ay Dios mío... Aquí... Aquí muero hoy Me dijo... Que como se me ocurriera Comprar directamente a la imprenta Que se los comprase a ella Y yo... Vale, vale, vale Y me hizo el comprarle Por aquí, por aquí Eh... Che... Uy... Aquí es... Señores... ¡Hala! Pero, 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 pero... Eh... Está bien, está bien... La verdad... Está muy bien, de hecho Aquí falta gente Tal vez falta gente Ese cuadro va a distraer a un competidor, eh... Me voy a aprovechar de ese ¿Quién te perdió? Fin, sé que estás aquí, pero no... Ah, hola... Es que está muy grande Y... Pequeño a... Partes iguales Se nota que lo construyeron debajo De una fábrica Eh... Pero yo tengo una pregunta Tú y yo estamos aquí ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Vamos a invertir Pueblo, ya van servidos la gente ¡No! Y te hacen fotos ¡No! ¡Qué horrible! ¡No quiero salir mal! Pues aquí me falta... Ah... Quizá... Uy, uy Sí Eso, eso fue Vale Creo que ya sé lo que fue Te da a mí que ya sé lo que fue Te da a mí... Te da a mí... Te da a... Te da a mí que ya sé lo que pasó ¡Genri! Está muy lleno donde estás tú, eh Sí, sí ¡Genri! ¡Hola, Genri! ¡Hola! ¿Genri? ¡Hola! Eh... Hola Oye... Alguien me explica... Eh... No lo sé... Nosotros ya lo hemos asumido... Creo que... Espérate que... Espérate que el fin está allí... ¿Dónde? Allí... No, ese creo que es Tomás... 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 Llego... 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 Gente, vamos a hacer lo pertinente, anda ¡Hola! Gente, vamos a hacer lo pertinente Vamos a estar juntos, vamos a estar juntos Vamos a estar juntos Ni se te pierdo lavarte la cara, eh Que vas a aparecer aquí otra vez ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, pues nada, pues... Eh... No, no... No... Caballito... 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 Escúchame... ¡Subirse al caballo! ¡Al caballo! ¡Al caballo! El caballo... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y si utilizamos... Y si utilizamos... Y si utilizamos al caballo parra que nos haga daño y... Y... No, no... Tampoco, eh El médico no... Sí, sí... No, 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 no se atiende Te lo digo por experiencia No, no... Oye, el caballo se ha quedado Telelu ¡Telelu! Aprovechar, aprovechar ahora, aprovechar ahora Eh... Creo que el caballo ha muerto Escúchame, que muero, que muero Ay... Yo estoy en ello, eh Y no sé ni como... Y si no... Señor, llévame con tu espíritu A ver, respiro... Me voy a morir, hasta luego Perdón Perfecto, morimos Hermano Alguien me oye O sea, creo que ya no tenemos que... Que... Que teñirnos a las leyes del espacio-tiempo, ¿verdad? Yo creo que no, eh No, 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 no No, 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 no ¿Qué tal vuestro día? Nada, tranquilamente Eh... Si reaparecemos, creo que está solucionado, ¿no? Tipo... Pero... Sí, sí, sí ¿Pero tenemos nuestras cosas? Hombre, pero que tampoco Hostia Eh... Yo... A ver, ahora... En serio, gente No, no os preocupéis Ya... Ya... Ya la hable yo en su momento No se pierden, no se pierden A ver... Ah, vale, vale Es un poco de tontería rolear esto, ¿vale? No os preocupéis A ver, también el... También el problema es... Como aparezcamos en Black Waters Eh... Es lo más probable, de hecho Eh... Yo tengo una pregunta ¿De quién es el caballo? Eh... De Bia, creo No... Bueno... El caballo era mío Ahora es del espacio-tiempo No, que no Escúchame... Mi caballo... Escúchame Bia, por favor Dime... Cuando tengamos... Cuando... Te pongas a hacer clips Saca clips de esto Escúchame... Voy a sacar clips de esto De lo del globo, ¿vale? Vas a tener chamba, eh? Sí Escúchame... Eh... Y aún quedó el vieja guarma Y lo del globo... Escúchame... A ver... Escúchame... Te explicamos... Estábamos en el globo, ¿vale? Y decimos... ¿Tú nos quieres a Andenis? ¿Cómo hacemos? Vamos a probar el globo Aquí en el globo... Y nos subimos cuatro Madre... Y lo que pasó... A ver... Al principio iba bien El problema está que se conoce Que empezó un efecto centrifugadora Estábamos... Estábamos todos en el suelo Y el globo decidió que... Lo más óptimo era... Ir al suelo Sí Eh... Eso sí, puedo decir una cosa Es el barco más rápido que he tenido en mi vida Sí Bueno, gente... Eh... Nos vemos con el dolor de cabeza y tal Sí, me quedan 10 segundos Venga Venga Y me sale el anuncio Adiós Adiós Cuatro, tres... Dos, uno... Adiós 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 Escuchadme una cosa, ven aquí. Creo que se ha mudeado, que se ha mudeado. Vale, vamos a ver. ¡Hostia! Poco a poco. Ah, no, mira, se está aquí. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Sí, tardo mucho, ya sabéis qué ha pasado. No, 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 el problema es eso. Fin. Vale. Rezaremos. Fin. Fin. ¿Proba ahora yo? Vale. Fin. 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 Bueno. No, mejor. Hombre, no. Fin. 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 ¿Quién es el cabrón que está más al lado de la puerta? Nadie, nata a nadie. Ah, pues, pues yo estoy en el subsuelo. Ya, te hemos visto caerte, íbamos a agarrarte con el lazo. Pues, ¿yo qué hago ahora? Matar a mi yegua. Esperarte otra vez. Por eso digo, matarme a la yegua. ¿Por qué? Porque... porque para morir necesito chocarme contra algo. ¡Ahhh! Claro, hemos podido morir por... hostianos con la yegua. Bueno, con tu caballo. Tengo una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si hago F8 kit y vuelvo? Mmm, vas a aparecer abajo. Yo mato a tu yegua, no te preocupes. Sí, lo he hecho. Entristo. ¡Eres admin! Por favor, hazme el favor. Que hemos hecho antes un reporte y no sabemos si había alguien despierto todavía. ¿Habemos admin, gente? ¿Qué? Que hay... hay un admin. ¿Qué? Que hay un... Ya, ya, ya. No sé cómo están hablando, porque como todo tu yegua y casi me dan de hostia. Eres consciente. Mi caballo. ¿Por qué sacrificó mi caballo? Con el cariño que yo la tengo. Tengo... Lo he matado y ha revivido, ¿sabes? Sí, no, déjala, déjala. Ay, pobrecita, le he hecho daño. Ahora quiero curar. No, no, pero... Mata a mi caballo y casi se carga la lana. Pues se lanzó un lazo o algo. Tengo una idea. Voy a alejarme de donde estoy. Ahora sí. Sí. No me dejas subirme. No, no, es que esa no es la mía, como tal. Ah, claro. A ver si puedo entrar y te pesco dentro del ring. Vale, no te preocupes. Yo te dejo el reporte, que es el procedimiento. De todos modos, yo haría más ancho la zona de la puerta. Donde aparecer. Sí, la zona de la puerta. Porque en mi caso nadie estaba en la puerta y me he colado de todos modos. No sé si se me estará escuchando en el directo. Sí, sí. Mira, lo que pasa es que ha entrado y ha entrado pillado en la pared y se ha caído al suelo. No se puede levantar y se ha resbalado para abajo, básicamente. Bueno, eso es lo que veis vosotros. Yo directamente he aparecido en el infinito. No. No.